Bueno, en primer lugar, ya les digo que discrepo del planteamiento del señor Moreno. Él dice que cede algo que entiende que le corresponde. Nosotros entendíamos que lo que le correspondía en este caso eran cuatro miembros de la mesa y a nosotros dos, y luego un miembro más que tenía que decidir, por tanto, la mayoría generosa, a quien atribuir, ya fuera a una fuerza política, Vox, o a otra fuerza política por Andalucía. Por tanto, que no nos venga a contar el señor Moreno que es que en un alarde de generosidad ha cedido a algo que era suyo. Nosotros entendemos que lo que le correspondía en base a la representación que tiene eran cuatro miembros de la mesa y no cinco, como él entiende. En ese sentido y desde el principio las conversaciones fueron en la lógica de que el Partido Socialista, que tiene 30 diputados, mantenga los dos miembros de la mesa que tenía cuando tenía 33. ¿Por qué? Por una razón que van a comprender. Porque no puede tener la misma representación un grupo parlamentario con 30 diputados que un grupo parlamentario con cinco. Porque en el anterior mandato, en la anterior legislatura, el grupo que ahora tiene cinco y que tenía muchos más diputados tenía, en este caso, un miembro en la mesa con voz pero sin voto. Por tanto, en escaso sentido, tendría plantear que quien tiene 30 diputados cediera un miembro de la mesa a quien ahora tiene cinco, muchos menos, que tenía con anterioridad para tener un miembro en la mesa con voz y voto. Por tanto, no tergiversemos las cosas. Las cosas son claras. El Partido Socialista, en base a su representación, tiene dos miembros en la mesa. El Partido Popular tendría cuatro asegurados en base a su representación. Podría tener cinco si hubiera considerado imponer su mayoría absoluta y hacerlo así. Pero nosotros consideramos que ese efectivamente era con el que podía jugar en un sentido o en otro. Ha decidido regalar una vicepresidencia a un grupo, al grupo parlamentario Vox, que, bueno, pues veremos qué hace con ella. Entre otras cosas, yo estaré muy atento a ver qué hace los actos institucionales del día 28 de febrero. Alguien que discute la esencia del proyecto y el Estatuto de Autonomía de Andalucía o qué hace, por ejemplo, el día del homenaje al padre de la patria andaluza, Blas Infante, en el que, como todos sabemos, no participa en los años en los que ha tenido representación parlamentaria. Por tanto, esa es la vicepresidencia del Parlamento que ha, dice él, cedido el señor Moreno o el Partido Popular a Vox. Bueno, pues veremos el ejercicio de esa presencia en esa mesa por parte de este partido político. En cualquier caso, nosotros vamos a respetar el que la fuerza mayoritaria pueda decidir este tipo de cosas. Nosotros lo que no entendemos es que se hagan valoraciones sobre lo que entendemos le corresponde al grupo parlamentario socialista.